Soy como un lienzo, sin contenido Sin color y sin dueño Con un rostro sin su sonrisa Sin un brillo en los ojos ¿Cómo puedo sentir otra vez? Desear como ayer, entregar sin límites El cielo no alcanza, tardía es la espera Para amar de verdad El cielo no alcanza, tardía es la espera